Chala yo sé que te gustan los chacales del tecal Se te ve bien rico y aprieta o se está mal Papá ya me estás dando como tumba te la voy a enterrar Como gallina tú vas a cacarear Aunque yo sea yeguero Te lo entierro aunque no tenga cementerio Olvida a tu cholo si es un cachacueco Taparrabo me quito, te estás calentando Se te sale el peo, como está aquí se echa fuego Aunque yo sea yeguero Te lo entierro aunque no tenga cementerio Olvida a tu cholo si es un cachacueco Taparrabo me quito, te estás calentando Se te sale el peo, como está aquí se echa fuego Yeah, 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 yeah